Hola, bienvenido. Te voy a mostrar lo fácil y entretenido que es cocinar desde la comodidad de tu casa. Hoy día vamos a hacer unos exquisitos calzones rotos. Qué mejor que en estas tardes de invierno y de frío comerlos mirando una buena teleserie. Para realizar estos exquisitos calzones rotos necesitamos los siguientes ingredientes. 5 tazas de harina, un cubito de levadura fresca de 38 gramos, una taza de azúcar, 3 huevos, 2 cucharaditas de esencia y vainilla, ralladura de limón, 3 cucharadas de margarina, 3 cuartos de taza de agua tibia y un litro de aceite para freír. Ahora vamos a comenzar con nuestra preparación. 5 tazas de harina con una taza como la que todos tenemos en casa, la que normalmente usamos. Vamos a agregar acá nuestra harina. Siempre lentamente. Ahora vamos con nuestra levadura fresca. Incorporamos el azúcar y vamos con 2 cucharaditas de vainilla para que quede más rico. Vamos con 2 cucharaditas de vainilla, de esencia de vainilla. La pueden encontrar en el supermercado. Es bien fácil de encontrar. Vamos con una. Vamos con 2. Y vamos a empezar a mezclar esto lentamente para empezar a hacer nuestra mezcla. Agregamos nuestras 3 cucharadas de margarina y vamos a mezclar esto. Vamos mezclando. Vamos mezclando. Si esto es de limón, para que esto quede bien rico, para darle sabor también. Y vamos a empezar a incorporar lentamente. Incorporar todos los ingredientes. Luego vamos a empezar a agregar un poco de agua tibia. Es importante que sea agua tibia para que nuestra levadura tenga un mejor efecto. Un poquito de agua. Vamos mezclando. Incorporar todos nuestros elementos. De a poquito. Ahí está. Cuando nuestra masa se empiece a despegar de las manos, porque como ven ahora la tengo pegada en las manos, cuando ésta se empiece a despegar de nuestras manos, va a querer decir que ya estamos llegando al punto en que ya va va a estar lista como para dejarla reposar. Y de a poco nuestra masa se va a empezar a aflojar de nuestras manos lentamente. Vamos a quitar esta masita del bol en el que estamos trabajando. Hacia acá. Como dije antes, tengo acá al lado un poco de harina. La echamos aquí y retiramos nuestra masa para poder amasar de una forma más cómoda. Entonces ahora sí. Amasamos enérgicamente. Así que si se dan cuenta que a la masa le falta un poco de harina porque está demasiado húmeda, ustedes simplemente agregan un poco más de harina y siguen amasando. Y al revés, si es que ven que la masa está demasiado seca, pueden ir incorporando un poco de agua y día, como dijimos antes. No sé si se pueden dar cuenta cómo va la masa ahora. Ya no sé, queda pegada en mis manos. Como al principio. Entonces es momento cuando tenemos que dejarla reposar para que la levadura cause su efecto entre unos 5 y 10 minutos aproximadamente. Vamos a cubrirla con un pañito y la dejamos reposar, como dijimos. Ya dejamos que nuestra masa reposara los 5 y 10 minutos que habíamos dicho anteriormente. Y ahora llega el momento en que vamos a hacer unos bollitos entre 30 y 40 gramos, que sería como la mitad un puño aproximadamente. Estiramos un poquito de harina para que no se pegue nuestra masa. Comenzamos a ulterior hasta obtener medio centímetro de espesor de nuestra masa. Como dije es medio centímetro. Vamos mirando. Es algo así, para que se hagan una idea. Esto es lo que queremos lograr. Una vez que logramos el ancho que deseábamos, vamos a cortar el excedente porque queremos lograr un cuadrado perfecto. Entonces así, vamos cortando el excedente. Así. Ahora vamos a proceder a cortar nuestras tiritas de 5 centímetros de ancho por 10 de largo. Va a hacer algo así, para que tengan una idea. Y le hacemos otro tajito en medio. Y vamos a meter nuestra masa así, para que quede como con una forma, que todos conocemos del calzón roto típico. Puedes darle una o dos vueltas. Es cosa de gusto en realidad. Creo que queda algo más o menos así. Vamos a hacer una con una vuelta. Y bueno, por último, en un sartén o olla, vamos a poner aceite, lo suficiente como para cubrir nuestro calzón roto. Un tip aparte, tratemos de que siempre nuestro mango quede hacia adentro para evitar algún tipo de accidente. Queremos que nuestro aceite tenga una temperatura alta moderada. Cuando empiece a agarrar un poco de coloración sin que exceda, que no quede muy dorado, los damos vuelta. Vamos rápidamente por nuestro papel absorbente, para sacarle un poco el excedente de aceite. Y los retiramos. Este es más o menos el color que queremos lograr en nuestro calzón roto. Y por último, lo espolvoreamos con un poco de azúcar flair. Esto es todo. Espero que lo hagan y disfruten de lo fácil y sano que es cocinar en tu casa. Gracias por todo. Nos vemos en nuestra próxima receta.